Le pegó un tiro a una amiga y casi la mata. Y si no le paramos, lo seguiré intentando. Necesito identificarle. Tienes que ayudarme. Vale. Sí, gracias. Muy bien, la empresa de relojes dice que 17 de esos modelos se vendieron en Nueva York en el 81 entre los meses de enero y mayo. ¿Y te han dado nombres de algunos de esos clientes? No, pero nueve de los 17 relojes fueron un regalo para un equipo legal del bufete PPC después de ganar una demanda contra las tabaqueras. Ganar un pleito contra las tabaqueras da mucha publicidad. A ver si identificamos a este tipo antes de que Ryan rastree esa llamada. ¿Cómo que no puede rastrear la llamada? ¿Por qué? Oiga, tengo mucha prisa y necesito saber quién hizo esa llamada. Sí, 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 que se ponga el agente Hubble. Es mi contacto ahí. Este es el equipo de abogados de PPC que ganó el pleito, pero aquí no le veo. Quiero un equipo de nueve hombres y aquí solo hay ocho. Debe de ser el que falta. O quizá no sea un abogado. O es un abogado, pero opera a la sombra. Sería como un consultor, como Michael Clayton. Cassel, esta foto es de hace 30 años. No tenemos ni idea de si sigue trabajando en ese bufete o si llegó a trabajar en él alguna vez. Becker. Malas noticias. El número desde el que llamaron a Cassel era un móvil de tarjeta y está fuera de servicio. Sea quien sea, ha cubierto sus huellas. Escucha, hemos dado alerta contra Maddox y hemos repartido su foto por todo el estado. Alguien le verá. Pero no podemos esperar. ¿No has conseguido nada? Hay una cosa, pero es algo rebuscada. El tío usó un servicio de internet en vez de un operador normal. Pero hizo la llamada en una zona con mala cobertura y fue desviada a una red en Alámbrica. Entonces, ¿habrá una dirección IP? Sí, y la hemos rastreado. No está ni en Nueva York. ¿Y dónde está? La llamada pasó por una red inalámbrica a nombre del club de yates Bagheela, Westport, Connecticut. Gracias, Ryan. Debe de ser miembro de este club. A lo mejor hay una foto suya colgada en la web. Cassel, mira, aquí en la lista de abogados. Y mira los nombres del consejo. Michael Smith. Le tenemos. Mardox le ha encontrado primero. Mardox le ha encontrado primero.